Y que siempre es lo primero Y aunque sé que por él nacimos Y que alumbran nuestro camino Por esta vez no funcionó Y creo que me abandonó Cuánto tiempo me engañó Cuánto tiempo me dejó Creer que era el día Que nada malo pasaría Como tanto me atrapó Pero nunca me admitió Que todo lo que se veía No era lo que parecía Y ahora lo culpo a él Por tanto sufrimiento Que se ha quedado en mí Y él no se acudió adentro Y ahora lo culpo a él Guantándole rincón Y tengo que decir Que hoy denuncio al amor Denuncio al amor Y atrapado, arrestado Que la lectura no Que el amor está suelto Así que sufrirá muchos corazones Y ya con mal Que cabra el mal De un sentimiento Pero lo culpo a él Porque hoy me encuentro muriendo por dentro Esta vez Esta vez Él no se acudió al amor Denuncio Tanto he sufrido Tanto he llorado Y me atrevié a destruirlo Ya de anunciarlo Esta vez Él no se acudió al amor Denuncio Amor Que repitas tan bonito Y no lo es Y no lo es Esta vez Él no se acudió al amor Denuncio Yo que mi alma te di Mi corazón te enfeje Dime por qué Esta vez Él no se acudió al amor Denuncio Porque me he engañado Y me he hablando Ya no lo quiero Ya no lo quiero ni ver No lo quiero tener Porque denuncio al amor Y dale llévatelo 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 Ya no lo quiero Lo saqué de mi vida Para siempre Porque denuncio al amor Y mira tú Tú cuánto tiempo Me engañaste